Bien, ahí veíamos esta noticia que sin duda va a acaparar la opinión pública en los próximos días y es que Venezuela por primera vez en la historia para un equipo de fútbol estará en las semifinales entre las cuatro mejores del torneo Sub-17, este torneo que se disputa en Costa Rica. Hoy Venezuela con goles de Deina Castellanos, de Yosnedi Zambrano y también de Gabriela García termina llevándose la victoria frente al equipo de Canadá. Ahí vamos a revisar los goles nuevamente de este partido porque abrió el marcador apenas en el minuto 6 Deina Castellanos, la máxima goleadora de este torneo con cinco tantos para poner a Venezuela a ganar en ese momento y a soñar con la semifinal. Estaba ganando 1 a 0 el equipo vinotinto y de esta manera celebraba Deina y compañía. Así se ponía entonces adelante Venezuela en el marcador que como decíamos hoy tiene motivos suficientes para celebrar y es porque está ya en semifinal esperando a México o a Japón. Cualquiera de estos dos equipos que se van a enfrentar más tarde será el rival de Venezuela en la próxima fecha de las semifinales de este Mundial Sub-17. Ahí veíamos entonces el segundo tanto de Venezuela, Yosnedi Zambrano. Mire cómo fusila a la portera canadiense para poner en ese momento la paridad en el partido. Lo importante era que Venezuela regresaba al encuentro luego de estar perdiendo 2 a 1 y Yosnedi Zambrano colocaba este tanto a favor de Venezuela. Esto fue el cierre de la segunda mitad. Y luego iba a venir el tercer tanto del equipo vinotinto, una genialidad de Gabriela García. Miren cómo se mete en el área, pierna derecha y qué clase de golazo para la de Tunapuy. Y de esta manera lo celebraba también Kenneth Seremeta, el panameño que dirige a la selección nacional. ¿Qué noticia más importante para Venezuela lo que están haciendo estas chicas? Como deporte de conjunto, para un equipo de fútbol, nunca en la historia Venezuela había logrado esto. Y hoy se mete en las semifinales de un Mundial y lo hacen las chicas, las niñas Sub-17. Cabe destacar que ningún país latinoamericano hasta ahora en esta categoría, en las damas, se había metido en fase semifinal. Y es primera vez en la historia lo hace Venezuela, que clasificó, recordemos, de forma invicta en Sudamérica a este torneo. Gran noticia, sin duda, para alegrarnos todos los venezolanos de lo que han hecho hoy las chicas Sub-17. Ganaron a Canadá 3-2 y se meten en las semifinales de este torneo. Es la información que se produce a esta hora. Siga con más de la programación de Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos.